Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues en Genshin Impact vamos al bosque este Shinju para pues buscar como las pruebas que necesitamos para mostrarle a la tal Kuyouzara sobre como el clan, este clan, ya se me olvidó el nombre de este clan, esto está traicionando al Shogunato entonces por acá necesito buscar pruebas, entonces vamos a ver si están por acá que yo creo que algo me suena que son por acá, o no, no son por acá pero y esto, creo que algo tiene que ver eso ah, ese tanuki de juguete se acaba de convertir en una humana que está pasando, Paimon nunca había visto algo así antes no soy una tanuki, soy una mullina que cansada estoy, si no duermo lo suficiente no creceré a chaparrita eh, ¿esta es la profesional de la que hablabas? pues no parece nada profesional es miembro de los ocelos y una auténtica ninja vaya, ¿una ninja? entonces eso de antes era una de esas legendarias técnicas de transformación ninja por cierto, ¿quiénes son los ocelos? pertenecen a la comisión Yashiro son una organización secreta bajo el mando de Kamisato Ayato actualmente, Kamisato Ayato y la comisión Yashiro se mantienen neutrales así que yo no tengo derecho a dar órdenes a los ocelos sin embargo, convencerás a su miembro más perezosa para que nos ayude si está dentro de mis capacidades esto es lo que necesito que hagas ve a la ciudad y encuentra pruebas de la traición de la comisión Tenryou no sería apropiado que yo me dejara ver por allí haces que parezca sencillo, pero... ¿cuáles son exactamente las pruebas? oh, pensé que ya lo sabrías muy bien, te haré un poco más de información para un forastero, comprender el funcionamiento interno de la comisión Tenryou es casi imposible pero como las tres comisiones trabajan juntas para servir a la Shogun guardan una estrecha relación entre sí a alguien de alguna de las otras comisiones le resultaría más fácil averiguar lo que están haciendo las demás ok, la comisión Yashiro veo que ya has entendido el ejército de la Shogun aún no ha dejado de buscarte pero con la ayuda de esta niña, ninja de los ocelos estoy segura de que podrás reunirte con tus amigos tanto niña como ninja no olvides que tenemos una agenda muy apretada así que asegúrate de traer las pruebas a tiempo feliz station entonces nos vamos a la taza de tecomore uy, hace rato nos íbamos a la taza de tecomore qué chévere toma, toma ¿estás ahí? debe estar por acá por acá, por acá, por acá, por acá aquí está toma Fidelina, ¿qué te trae por aquí? ¿te encontraste con el ejército de resistencia? ¿cómo va la batalla? ¿ya seguro que yo salga de aquí? todavía no vimos gente patrullando en el camino hacia aquí así que aún no han terminado entonces supongo que has venido porque tienes algo de lo que hablar le pediré a alguien que llame a la señorita Kamisato esperen un momento bueno, le cuento lo ocurrido a Yaka y a toma veo que has pasado por muchas cosas desde la última vez que nos vimos entiendo así que necesitas pruebas de la traición de la comisión Tenryu déjame pensar ahora que lo dices hay una cosa que siempre me ha preocupado el ejército de la Shogun lleva mucho tiempo en guerra con la resistencia pero ella nunca ha preguntado por ese asunto antes pensaba que simplemente no le importaba pero pensándolo ahora tal vez el problema todo este tiempo haya sido con los documentos oficiales que la comisión Tenryu le da a la Shogun ¿qué quieres decir? la comisión Tenryu se encarga de los asuntos militares internos si quisieran ocultar información en sus informes no tendríamos forma de saberlo mientras tanto la Shogun pensaría que el decreto de captura de visiones no representa ninguna amenaza y se mantendría firme en su decisión ah, verdad que como es una marioneta y eso si tuviéramos acceso a esos documentos podríamos confirmarlo todo antes le están mostrando información falsa pero según recuerdo la única persona con autorización para acceder a ese tipo de documentos oficiales es Kujou Takayuki además están férreamente protegidos incluso con la ayuda de Sayu robar un documento delante de sus narices no sería tarea fácil si hubiera una forma de distraer a los guardias el tiempo suficiente mmm... ¿dijiste distraerlos? no me diga que con juegos pirotécnicos otra vez fuegos artificiales de Choimiya esa es una sugerencia muy típica de toma pero es razonable la estatua de la diosa omnipresente está justo al lado de la comisión Tenryu si alguien lanzara fuegos artificiales cerca de la estatua aseguro que no lo ignorarán mientras estén distraídos con eso Sayu podía infiltrarse la comisión Tenryu para llevarse el informe y cualquier otra prueba que pueda encontrar genial parece que cada vez estoy más cerca de volver a ser un hombre libre vamos a ver amigo mío Chouma ah parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que nos sentamos a hablar así no ha pasado tanto tiempo bueno a mi lo que me lo ha parecido desde que llegué aquí he estado todos los días esperando ver té de nuevo esta casa de té solía ser mi escondite favorito pero ahora sinceramente he perdido la cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que puse un pie afuera tengo tantas ganas de ir a las aguas termales pobre Toma centrémonos en el tema que nos ocupa cuanto antes se erogue de erogue el decreto de captura de visiones antes podrá Toma ser libre fue una bonita reunión pero no tenemos tiempo para ponernos al día lo celebraremos adecuadamente cuando todo haya terminado oh podremos jugar de nuevo el juego de Chabu Chabu uy no que asco todavía estás pensando en eso la comisión Tenryu está muy bien vigilada tengan cuidado cuando estén cerca y reunámonos aquí después muy bien Fidelina primero vayamos a Hanamisaka Hanamisaka para encontrarnos con Yoimiya pues nos vamos para allá amigos míos a ver qué qué pedo con eso bueno vamos para allá que está por acá la casa de esta muchachita allá está incluso ya la vi chiquitica allá está hola pequeña ay para qué me puse a leer el cartel yoimiya necesitamos un fuego artificial extra grande super ultra grande un fuego artificial extra grande entonces han venido a la persona adecuada resulta que hace un par de días preparé este es mega fuerte pero es tan potente que aún no he encontrado ningún sitio donde probarlo así que se lo haré a ustedes ya me contarán qué tal no olviden alejarse mucho después de prender la mecha y procuren no quemarse la ropa además lo mejor será que se tapen los oídos sea que si es fuerte de repente Paimon está muy nerviosa no te preocupes no es más que un fuego artificial que es lo peor que puede pasar no pues que se incendie algo lo intentaremos gracias Yoimiya y ahora esperar a que la noche uy a que llegue la noche ok o sea en la madrugada bueno ya siendo de madrugada vamos a ver si podemos poner a volar esta vainola así que vamos a ver qué pasa amigos míos ah por allá está esto es lo que pensaba hacer hay mucha mucha gente si alguien me ve me atraparán tenemos que deshacernos de ellos o no podré infiltrarme entonces tenemos que confiar en Yoimiya tornámonos en la casa de Tecomoere después de que consiga el documento ¿de acuerdo? y si me atrapan por favor vengan a rescatarme de verdad es buena idea bueno vayamos a la estatua ten cuidado y mantén alerta para que no nos atrapen los guardias bueno entonces pongámonos hoches a ver cómo es la cosa dice que en la estatua vamos a a colocar esta miércoles a ver aquí es vamos a encender los juegos y que huele esto empezar a que huye del lugar y vuelve a la casa a eso lo huir ah pero eso es fácil aquí dice que me dan pocos minutos ahí alcanzo divinamente me van a oír casi me ven bueno por fin creo que llegamos vamos a avisarle a nuestros amigos aquí y bien fidelina ¿qué tal fue? encendimos los fuegos artificiales y vivimos buen trabajo ahora esperemos noticias de Sayu ojalá verdad Sayu haya podido volver ah si volvió sé que el ejercicio es bueno para crecer pero esto fue demasiado ejercicio me siento mareada todo me da vueltas no todavía no puedo dormir había algo importante que debía hacer primero oh sí ya sé no sabía cómo encontrar el documento del que hablaban así que traje un montón de cosas que parecían sospechosas uy que traería entonces esta china aquí tienen yo me voy a dormir ¿qué traería? señorita ¿qué es todo esto? este sobre cerrado debe ser un informe al trono que la comisión Tenryu está preparando para la Shogu además tenemos una correspondencia con los Fatui otra vez estos tipos parece que la Suma Sacerdotisa Yae tenía razón ellos son quienes han estado causando problemas detrás de escena Fidelina con estas pruebas debería ser suficiente llévaselas a Suma a la Suma Sacerdotisa Yae confirmen que ella tendrá un plan para nuestro siguiente paso intentaré reunir gente para acabar con el resto de los Fatui que hay en Inazuma uy esto se va a poner pesado aún así ten cuidado cuando te enfrentes a la Shogun todavía me dan escalofrío solo de pensar que ella desenfundando su espada tendremos que confiar en la Suma Sacerdotisa Yae ella es más cercana a la Shogun así que tal vez sepa qué hacer si Paimon no recuerda mal deberíamos encontrarnos con Yae Miko muy pronto guardemos nuestras cosas y preparémonos para partir hacia el gran santuario Narukam bueno llegamos al santuario y aquí llegó Kujou Sara Suma Sacerdotisa Yae he venido tal como lo prometió o sea que ya pasaron tres días wow puedo estar segura de que nadie me ha seguido ni nadie sabrá de este viaje sabía que cumplirías tu promesa estoy segura de que apenas pudiste dejar de pensar en ello estos últimos días ¿lograste conciliar el sueño? yo se equivoca nunca dudaría de los líderes de mi clan así que ¿dónde están sus pruebas? pues aquí las tiene vieja pendeja ah que bien hoy todos están cumpliendo sus promesas no creerías lo que tuvimos que hacer para conseguir todo esto dáselas a Sara puede examinarlas por sí mismo ¿qué es esto? y ahí está viendo como un texto que dice el reulápago brillante se extiende por Inazuma mostrando el camino eterno de su excelencia la Shogun hasta los mares lejanos y difundiendo su nombre por la tierra su evoto servidor Kujou Takayuki de la comisión Tenryou extiende la presente misiva el decreto de captura de visiones procede sin obstáculos oh su excelencia todos los engaños se desvanecen ante su misericordia y poder aquellos que han huido vuelven sobre sus pasos y todo su pueblo acoge las inspecciones incluso en sus corazones pura mentira toda Inazuma está en paz gracias a su poder divino su excelencia imagínense ¿qué es esto? veo que este documento lleva el sello oficial del jefe del clan Kujou y no parece una falsificación no entiendo no hay ni una sola palabra sobre la resistencia sangonomía o la situación en el frente ¿qué hay de los soldados que dieron su vida o de las penurias soportadas por el pueblo? ¿acaso no merecen una mención? un desprecio absoluto por la vida humana ¿por qué querrían ocultarlo? por el bien del decreto de captura visiones por supuesto ¿no crees que la Shogun podría reconsiderar su política si todo lo que acabas de mencionar apareciera en ese informe? ¿así que la comisión Terryu está engañando deliberadamente a la Shogun? sí ahora ¿quién más crees que podría estar beneficiándose del decreto de captura de visiones? también tengo una carta confidencial aquí la de los Fatui que son los que se benefician esa es una carta de la comisión Terryu a los Fatui el jefe del clan Kujou también le ocultó esto a la Shogun y bien las cosas que querías ver pero que también deseabas no ver están ante ti no estarás planeando hacer la vista gorda o sí así que todo lo que me aferré es todo como pudieron esta traición es imperdonable Takayuki me ves una explicación uy se largó pero venga que nos queríamos volver aliados suyos Kujou Sara se ve bastante enojada parece que la rebelión en Terryu ya está en marcha el ejército de la Shogun se quedó sin un líder por ahora si la seguimos podríamos encontrarnos con la Shogun Rider sí es verdad sí alcancemosla espera viajera hay algo más de lo que tenemos que hablar ¿eh? la primera vez que entraste en el plano de la Autimia fue frente a la estatua de la diosa omnipresente ¿cierto? yes very well debes encontrar la manera de recrear las circunstancias de ese día si consigues que la Shogun Raiden te abra su corazón una vez más ante la estatua de la diosa omnipresente tendrás una oportunidad que necesitas o sea de luchar por segunda vez con la Shogun ¿no? llévate esto como regalo de despedida ¿qué es? los omamori del gran santuario Narukami son muy poderosos guarde uno para ti lo atesoraré cuando estés en peligro sácalo y mira lo que pasa quizá tus oraciones sean escuchadas y todos tus problemas desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos o si alguna vez piensas en mí durante tu viaje sácalo ¿de acuerdo? quién sabe tal vez acabe apareciendo delante de ti basta ya señorita Kitsune este no es el momento ni el lugar para burlarse de la viajera jeje lo siento bueno entonces es hora de que enfrentes a mi amiga irremediablemente ingenua cuento contigo ay esto es tan duro amigos tan duro pues bueno amigos siento que se acerca una segunda batalla con la Shogun pero pero eso será en el próximo capítulo si es que ocurre ¿no? así que nos vemos en la próxima no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos bye bye